Estados Unidos, una joven de 22 años de edad se encuentra grave al ser impactada por un rayo en la cabeza durante la madrugada del viernes, en un festival de música country en Wisconsin. Según testigos quedaron impactados al mirar como, su zapato explotó, su otro zapato estaba completamente negro y quemado y tenía sangre saliendo de sus oídos. Leer más, video niña se amarra a elevador y se salva de milagro foto, ilustrativa, flicker leer más, liberan a niño de 5 años que había sido secuestrado todavía conmocionados. Los asistentes al evento recuerdan que los hechos se registraron a las 12 y 36 horas de la madrugada y aseguran que se escuchó un estruendo y se vio un relámpago, que en forma instintiva provocó que la mayoría saliera corriendo del lugar. A los minutos, se percataron de que una mujer se encontraba inconsciente dentro del lugar en donde se realizaba el festival de música Country Thunder en Twill Likes, Wisconsin. Posteriormente, algunas personas llamaron a los servicios de emergencia en donde las autoridades locales acudieron y efectivamente encontraron a una joven aún con vida que requería ser trasladada al hospital. Foto, foto, ilustrativa, PX Here, la mujer fue identificada como Britney N. Prende 22 años de Illinois, se reporta en estado grave tras recibir la descarga de un rayo, que cayó cuando se encontraba en el festival de música. En un comunicado la oficina del alguacil del condado de Kenosa dijo que los agentes encontraron a una mujer aún respiraba a consecuencia de ser alcanzada por un rayo. Robert Kruse, quien estuvo en lugar afirmo que, mi amigo y yo empezamos a correr y todos los policías se movilizaron para ayudarle. Recuerda que vio a la víctima cuando, su zapato explotó, su otro zapato estaba completamente negro y quemado y tenía sangre saliendo de sus oídos. Hasta el momento se desconocen los detalles de este hecho, pero los organizadores de Festival de Música Country no han informado más detalles de este hecho lamentable, en esta nota, quemaduras mujer rayo impacto Festival de Música Zapatos.